Hola, ¿qué tal amigos de Productora sesenta y nueve? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal y el día de hoy tengo una invitada espectacular y les voy a decir por qué hermanitas, porque resulta que esta invitada que tengo, ¿qué creen? No, bueno, lo que nos va a contar, ahora sí que es de otro mundo, porque resulta que la contactamos a ella porque nos hizo el favor de mandarnos un correo electrónico contándonos de una experiencia que ella tuvo con ovnis, con seres de otro mundo, con extraterrestres y cosas de esas que ya saben que a mí me encantan, entonces decidimos ponernos en contacto con Elizabeth Garza hasta Monterrey para que directamente ella nos cuente su experiencia, a ver qué tal es, qué vivió, qué fue lo que pasó, me dice la productora, por lo menos la productora está impactada, que ya conoce parte de la historia, yo no sé nada, absolutamente nada hasta ahorita, la vamos a escuchar juntos, pero quiero decirles que estoy muy emocionado porque por fin tengo en mis manos a una contactada, así que bueno, vamos a escuchar a Elizabeth Garza, vámonos hasta Monterrey, para que ella misma nos platique cómo está el tema, qué le pasó, qué sucedió con este tema de los ovnis y los extraterrestres, vamos a platicar, Elizabeth, cómo estás? Hola Gigi, muchas gracias por recibirme. Hola. No, gracias a ti, saludos hasta Monterrey, allá vives, ¿verdad? Sí, acá vivo Gigi, acá en Monterrey y en un municipio que se llama Apodaca. Ay, en Apodaca, claro, yo conozco por ahí. Oye, mi Elizabeth, cuéntanos, esta historia que la productora nos dijo sobre ovnis, te pasó hace mucho, fue reciente, ¿hace cuánto tiempo pasó? Bueno, mira, te voy a empezar a comentar, mira, eso fue hace 25 años más o menos, este, mis padres, ellos siempre querían una casita, pues, comprar, la verdad, porque siempre vivíamos de renta, entonces mi papá hizo una cajita de madera y empezó a guardar dinerito, cuando, pues, lo que sobraba, pues, lo guardaba y lo guardaba y lo guardaba, entonces, pues, llegó un momento que, pues, ya tenía un enganche para una casita, entonces, pues, nos cambiamos, este, a Santa Catarina, que es otro municipio que pertenece aquí a Monterrey, Nuevo León, bueno, entonces nos cambiamos bien a gusto, porque, pues, era una casa muy, para nosotros nueva, porque, pues, siempre vivíamos de renta, y una casa más pobrecita, y yo estaba, pues, tenía yo como unos, que serían, pues, estaba yo en la escuela, me acuerdo, en primaria o en secundaria, bueno, entonces, este, estábamos muy contentos ahí, porque, pues, era la casa nueva, disfrutando, y, pues, bien a gusto, bueno, entonces, yo tengo una hermana, que es menor que yo, que ella estudió licenciada en administración de empresas, y estaba en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ella siempre, pues, sacaba buenas calificaciones, estudiaba y trabajaba, las dos cosas, entonces, por su calificación, que ella tenía su promedio, la universidad le otorgó un viaje a la Ciudad de México, era que cosa, cosa que, pues, era un sueño para cualquiera persona ir a conocer la Ciudad de México. Y de gratis, y de gratis, y con un camión especial por la universidad, y, o sea, que ella estaba emocionadísima por ese viaje. Entonces, esa colonia que yo te comento, donde mis papás compraron, éramos los primeros pobladores, porque antes se acostumbraba a hacer unas cuatro casitas piloto, para poder, este, que la gente comprara en el fraccionamiento, y viera las casitas, cómo iban formadas, cuántas recámaras tenían, entonces la gente empezaba a comprar, y ya se iban a, y se iba poblando poco a poco, pero en ese entonces, no había muchas casas, eran como unas, máximo eran unas siete, ocho casitas, todo era puro monte, puro monte, pura cosa, huisaches, así, puro monte. Entonces, mi hermana, como iba a la Ciudad de México en ese autobús, ya a su regreso de venida, la iba a dejar exactamente en la carretera, que pasaba por ahí, por esa colonia, que estaba despoblada. Entonces, mi mamá me dice, este, nos vamos a acostar, porque, pues, tu hermana viene a las tres de la mañana, ese, el autobús va a pasar por aquí, y, pues, a las tres de la mañana tenemos que recogerla, porque, pues, ella no puede andar, este, cruzando ese monte tan oscuro y tan feo. Entonces, lo que hicimos, Gigi, es el despertador, y luego después, ya que dio la hora, eran las tres de la mañana, nos levantamos, entonces, mi mamá, pues, ya viene emocionada, ay, ¿qué nos cuenta tu hermana? Porque iba a conocer cómo se hacía un programa en vivo en Televisa, porque iban a ir a Televisa a conocer a Jacobo Zabludowsky, cómo hacía un noticiero en vivo. Entonces, pues, ella estaba bien emocionada, porque quería conocer a Jacobo Zabludowsky con sus, ya ves que tenía su... Saudífonos. Saudífonos, entonces, ella estaba muy emocionada. Bueno, entonces, este, te cuento que ya, ya regresaba ella del viaje, entonces, este, mi mamá me dice, oye, ya, ya es hora, párate, porque ya vamos a recoger a tu hermana, y vamos a cruzar ese monte tan feo, que está así despoblado. Pues, yo me levanto, me despabilo, todo de lo, de que ya estaba dormida. Una flojera tremenda, me imagino. Sí, hombre, porque yo estaba apenas estaba agarrando el sueño cuando mi mamá me despierta. Bueno, pues, ahí vamos, caminando. Nada más las dos, tu mamá y... Nada más nosotros dos, imagínate en ese monte tan feo, tan oscuro, no había luna. ¿Cuánto tiempo era de caminar? Era poco, no era mucho, eran como, era cruzar una colonia que todavía no se poblaba, entonces era una colonia, pues, imagínate, serían como unas, no sé, algunas diez o veinte cuadras, más o menos. Ay, pues, estaba pesado y solo. Estaba pesadito. Sí, estaba muy feo. ¿Era peoroso también por rufianes o nada más por animales que pudieran salir? Pues, también por asaltantes, porque, pues, a esa hora se prestaba que la gente, muchos trabajadores venían de trabajar y, lógico, pues, a esa hora salían los obreros y, pues, a veces los asaltaban, les quitaban lo que traían en la raya o, a veces traían billetera y también se las bajaban. Claro. Entonces, pues, hace cuenta y que íbamos muy contentas las dos, ¿verdad? Entonces, oye, de repente y, este, empiezo a ver yo, yo esto no se lo he contado a nadie, a nadie, nada más que a ustedes y a mi familia, porque yo pienso que si, que si se los cuento, van a decir que estoy loca o que, o que estoy inventando. Y no, yo lo vi. Entonces, vamos caminando y de repente se pone una, como hace cuenta, como una nublazón, así como si fuera un humo blanco, blanco. Y le digo a mi mamá, que venía así a la par conmigo, le digo, oye mamá, pero si no hay neblina, ¿por qué se está poniendo así? Y dice mi mamá, pues, quién sabe, a lo mejor ya bajaron las nubes, o porque tan solo que está, a lo mejor ya se nubló. Y me dijo mi mamá, bueno, lo vimos hasta eso, hasta medio normal. Ahí vamos. Oye, y de repente, quiero dar un paso, no puedo moverme, me quedo parada, así, y siento algo como que se ve, o sea, yo sentí algo que estaba arriba, pero no lo veía, yo nada más sentía. O sea, te quedaste como tiesa, como antes decíamos, encantada. Exactamente, y perdí de vista a mi mamá, ya no se veía de tanta nubesía. En medio de la neblina. Exactamente. Ya no la vi. Y así, y no intentabas hablar, o no podías. Sí, 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 le decía, mamá, 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 le gritaba yo, porque no la veía, o sea, dije yo, ¿qué pasaría? No la veo. Y no, no me contestaba, y no la veía, y más nerviosa me ponía. Dice yo, ¿qué va a pasar? Porque está así. Entonces, cuando yo alzo la vista, veo una cosa enorme, enorme, así, me tapaba el cielo, o sea, no veía el cielo, veía nada más una cosa, pero de un color que no te puedo describir, es un color, ay, todavía, este, hablo de esto y siento así, no sé. Me da nervio, claro. Me da muchos nervios, era entre plateado y gris, o sea, era un color extraño que yo no he visto en ninguna gama de colores, en ninguna gama que digas tú, yo mezclé el blanco y el gris, o el negro y el gris, o el azul y el gris, o sea, era un color extraño, extraño, y no hacía ruido en absoluto, no había ruido, no había una cosa, ¿cómo puedes explicar? Nada más veías como si fuera un techo. Como si estuviera, como, exacto, como si estuviera parado, y no te exagero, Gigi, pero era a la altura de un edificio de tres pisos, o sea, no había manera de que dijeras tú, ay, pues estás viendo algo que no existe, o algo, te estás imaginando en la neblina algo, y era una cosa bajita, súper bajita, entonces, yo me quedé así, viendo, y veía unas luces, unas ventanitas redondas, pero fíjate que esas ventanitas, Gigi, se prendían y se apagaban, unas se apagaban, otras se prendían, unas se apagaban y otras yo no vi ni marcianos, porque sería yo mentir, ni marcianos, ni nanitos, ni deformes, yo no vi nada de eso, yo lo que vi que me impactó. Como si estuviera solo, sola la cosa esa, la parada. Sí, o sea, seguramente tenían gente adentro, ¿verdad?, o gente que las manipulaba, ¿verdad?, pero lo que yo no me explico, es cómo se mantenía en el aire sin ningún ruido, o sea, sin ningún, nada, o sea, ni siquiera nada. Ni aire, ni aire, chaval. Nada, no, nada, nada. No, nada. Entonces, y para no hacerte la muy larga, haz de cuenta que sentí yo de repente, has visto, has hecho tú un experimento que agarras una cuchara, pones tú un imán abajo de la cuchara, ¿qué pasa?, la cuchara se acerca al imán, así, se acerca porque el imán atrae al metal, ¿verdad? Claro. Yo, bueno, yo empecé a sentir así, todo el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, empecé a sentir, pero no me despegué del piso, ¿eh?, ojo. Como si tú fueras, como si tú fueras el imán. Exacto, yo sentía que esa cosa, esa cosa de arriba, me estaba jalando, me jalaba, o sea, yo sentía que me jalaba, pero sin despegarle los pies del piso. Entonces, llegó un momento que yo quería gritar y no me salía, así ya en ese momento ya no me salía el grito, simplemente me quedé así, dije, esta cosa o me va a llevar, o qué me quiere preguntar, o por qué está aquí, o sea, por qué se puso arriba de mí, qué es lo que está pasando. Pero llegaste a pensar que eran ovnis, o ni por tu cabeza pasaba. No, sí, no, sí, 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 porque yo veía muchos programas, digo, de señor Jaime Maussan, de que esto, pero yo pensé que eran. No, pero te gustó eso. Bueno, no tanto que me gustara, sino que yo los veía desde mucho tiempo atrás, yo los veía en el Cerro del Topo Chico, de aquí, los vi en la Sierra Madre Oriental, los vi en muchas partes, pero los puntitos, o sea, los puntitos rojos que se prendían y se apagaban, a lo lejos, pero yo aún así no creía, decía, esas son luces que están lanzando de por ahí, o sea, yo nunca vi yo un ovni de tan cerca, o sea, nunca lo vi, o sea, entonces, pero yo sí sabía cómo era, porque yo veía en la televisión que eran redondos, que no hacían ruido, pero yo nunca me imaginé verlo, o sea, ni por la mente me pasaba. Entonces, yo sentí así, que me, que me, 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 así como con un aspirador, así sentí, como que te vas elevando, como cuando te estira alguien los brazos y te quiere estirar o tronar los huesos, así. Entonces, este, quería gritar y no podía, y luego llegó un momento y que yo en mi mente, yo, yo pensaba, o sea, pensaba y que yo misma me preguntaba, no, pues ya estuvo, ya me llevó, esta cosa ya me llevó, ya, ya, ¿qué va a pasar? O no sé qué ir a hacer. Mi mamá ya se la llevaron también, porque yo no la veía, o sea, y no, no era así, o sea, yo, este, mi mamá estaba perdida, como que, como que, como que esa cosa, pienso yo, y ahora, ahora caigo en la, en la, en la realidad, de que esa cosa se como camuflajea, así, se pone como para que no lo vean del exterior, porque toda esa nublazón, ¿qué era? O sea, no eran nubes normales del cielo, eran unas, unas cosas, una nube espesa, pero bajita, muy bajita, hacia el nivel de, al nivel del, del ovni, hasta abajo, hasta el suelo, o sea, se cubría todo el ovni y hasta abajo, nada más hasta se me veía yo así, o sea, yo me veía, me veía el puro cuerpo, pero no veía yo alrededor nada, o sea, era una, una nublazón, entonces, dije yo, no, ya valió gorro, ya me llevo esta cosa, yo tan joven, y sin haber amado, y sin novio, y sin nada, ¿qué voy a hacer? ¿Me irá a contactar un marciano, iré a tener un hijo de un marciano? Pues, ¿quién sabe? Yo pensé que, que así iba a pasar, porque, dije, ¿para qué me quieren? No me quieren de modelo, no me quieren de, para que trabaje para ellos, me quieren para reproducirse, fue lo que pensé yo, dije, Dios mío, un hijo marciano, ¿qué le voy a decir a mi mamá? ¿Dónde andabas, mija? ¿En dónde te metiste? Puede ser un servicio allá arriba. Sí, fíjate nomás, y luego este, no, no, y mi mamá este, y luego ya de repente dejé de sentir eso, yo creo que, yo pensaba en mí, Dios mío, no me, que no me pase nada ni a mí ni a mi mamá, y luego mi hermana Pero estabas, estabas luchando contra el jalón que te daban, me imagino Sí, sí, yo, 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 y tú, y tú jalabas Y yo, y yo, yo me, yo me hacía así como cuando te haces chiquita, así, así me encogía, porque yo sentía que esa cosa me, me, me quería subir, pero no sé por qué no me subió, a lo mejor me vieron a haber dicho, no, no quiero un, un, un extraterrestre de esta güera, quiero un, quiero un morenito mejor, o no sé, ¿qué pensarías? Algo hiciste que, que te pudiste proteger, digámoslo así, no puede ser, que sin querer hayas hecho algún movimiento que te ayudó, no sé, porque tú no sentiste que te tuvieran, ni que te despegaran del suelo. No, no, nada de eso, yo lo único que sentí es una fuerza que me, que me quería levantar, así. Entonces yo me hacía así, o sea, me contraía hacia abajo, y yo todavía seguía sintiendo que me, que esa cosa me quería llevar. Entonces dije yo, todas esas películas donde se ve que, que las personas son abducidas, pues yo, yo digo que lanzan una luz y se las llevan, o no sé, ¿verdad? No sé en qué forma, las levitan, o algo así, y yo me empecé a imaginar, esto va a ser esta cosa, porque yo no vi personas, yo no vi caras, no vi nada, pero sí, sí sentí esa reacción, y por qué se paró a esa hora, eran las tres de la mañana, por qué se paró en un lugar tan baldío, así, verdad, tan solo, una colonia que todavía ni siquiera estaba poblada, estaba muy sola, entonces dije yo, Dios mío, ya valía el ahorro y aquí quedé, ya no terminé ni, ni siquiera la carrera, ya me dejaron a medios. Oye, y como cuánto tiempo duró esa, esa lucha, porque no te subieran. Pues como unos de entre 10 a 15 minutos, pero yo pensaba, sí, duró mucho, porque yo me, yo mis ojos los podía mover, mi cuerpo, mi cuerpo sí, o sea, yo me hacía así, y, pero no podía dar paso, o sea, paso no podía dar, podía mover mis manos y hacerlas así hacia abajo, y mi cuerpo, pero paso no podía dar. Entonces, ¿qué es lo que trataban de hacer? Que no me moviera, que no, que dominarme en ese aspecto. Entonces dije yo, ¿quién me irá a creer esto cuando pase todo esto? Si es que la libro, nadie me va a creer, van a decir que yo lo soñé, que estoy loca, que no tengo, o sea, que estoy inventando, o sea, yo pensaba en ese momento increíble, yo pensaba, dije, ¿qué van a decir de mí cuando yo cuente lo que me pasó? Entonces yo me, yo no conté a nadie más que a mi familia, porque mi mamá, cuando empezó a desaparecer esa neblina, que se empezó a desaparecer, entonces fue cuando había a mi mamá, entonces yo la vi, ya no la vi aquí, a un lado mío, la vi como a dos metros, que estaba parada, pero viendo hacia allá, o sea, yo viendo su espalda y ella viendo hacia allá, hacia la carretera. Pero, 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 antes de desaparecer la neblina, ese aparato, ¿qué hizo? ¿Nada más? No, ahí se quedó, no, ahí se quedó, ahí se quedó, y entonces yo lo que hice es bajar la vista y dirigirla hacia mi mamá, que era lo que me preocupaba, de que dije yo, para mí que se la subieron primero, porque como yo no la vi, la taparon con la neblina, yo dije, ya la subieron, eso, ese. Pero su mamá estaba, estaba como si nada, o sea, no te estaba gustando, no, 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 no. Para ella no había pasado el tiempo. Exactamente, era lo que yo comentaba, de que, de que en esos momentos que yo viví, que yo pasé, como que a ella la encapsularon en el tiempo, y a la vez hicieron que no se diera cuenta de nada, porque yo le comenté, cuando ya empezó a disiparse la, la, la niebla, yo todavía veía eso cuando empezaba a disiparse la niebla, y de repente que volteó, o sea, cuentos, no sé, como sería hasta diez, volteó, y ya no hay nada, y la niebla ya empezaba como que, como que a moverse, como que ya se empezaba a disipar la niebla, como si un aparato la succionara, y se empezara a ir, entonces cuando veo a mi mamá, que está de espaldas de mías. Todavía no te podías mover, o ya. No, ya, ya en ese momento que empezó la niebla, sí, empecé a sentir yo ya la, ya ya los, como que las piernas se me entumieron, y se me entumieron, pero no porque estaba parada, sino, no sé, como que ellos mandan algún, no sé qué sea, pero mis piernas pudieron dar un paso, y fue cuando me moví, yo di un medio paso hacia adelante, y veo a mi mamá, y le grito, mamá, y mi mamá volteó, y me dice, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué pasó? Le digo, pues no, ¿qué no viste? No, yo no vi nada, ¿qué pasó? Pues que ya le empecé a platicar, o sea, ya empecé a moverme lentamente a donde estaba ella, ella estaba dos metros adelante de mí, y le dije a mi mamá. Así, así sentí, un ratito nada más, y yo, y ya cuando di el, sentí el, di el paso adelante, ya empecé a notar que ya podía caminar, entonces ya empecé a caminar, normal, y me dirijo a mi mamá, y le digo, ¿qué viste? ¿Qué no vi qué? Me dice mi mamá. Pues qué, pues no viste lo que, lo que estaba arriba. No, yo no vi nada. Pero, ¿cómo si estaba, estaba una cosa enorme, ya le empecé a platicar todo, lo de lo que pasó, lo que sentí? Dice, no, yo no vi absolutamente nada. Entonces vimos el, 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 mi mamá traía un reloj de pulso. Salimos a las tres de la mañana de mi casa. Entonces, ya con lo que caminamos, supone tú que pasaron unos diez, quince minutos, porque apenas empezamos a recorrer ese terrenito. Pues el reloj estaba a las tres, a las tres, como que el tiempo, como que para nosotros no pasó el tiempo. O sea, se quedó el reloj a las tres y dos minutitos que iba caminando el reloj. Tres, dos minutitos. Y todo el tiempo que estuve parada y todo lo que vi, todo el humo y lo que ya habían caminado también, que finalmente es tiempo. Exactamente, lo que habíamos caminado y todo, ¿qué quedó? Y luego mi mamá que ni siquiera se dio cuenta y ya, este, dice mi mamá, oye, no, tú, ¿qué te, tú, qué te, qué te cenaste? Oye, soy yo, digo, ¿por qué estás viendo cosas que no son? No me digas que viste marcianitos. Y mi mamá se empieza a reír. Dijo, no, mamá, yo no vi marcianitos, yo no vi gente chiquita, ni grande, ni alta. Yo lo que vi fue el platillo. Es una cosa grande, que abarcaba, no sé, como has de cuenta que abarcaba dos o tres cuadras así, o sea, de lo ancho. O sea, era muy grande. Era muy grande, demasiado grande. Entonces, este, mi mamá dice, ay, oye, tu hermana. Ya de repente empezó a reaccionar, oye, tu hermana. Digo, ay, sí es cierto, mi hermana. Le digo yo. Entonces, ya empezamos a caminar el otro tramo que nos faltaba para llegar a la carretera, que es donde pasaba el autobús especial que, que contrató a la universidad autónoma. Y ya venían, este, a dejar a mi hermana ahí en la parada. Ya se bajó ahí. Pero, y cuando, mientras llegaban a la carretera, me imagino, tú ibas que nerviosa, incrédula. Pues, sí, no iba, iba. Acelerada, ¿cómo, cómo ibas? Iba nerviosa y a la vez como atontada, así como, como cuando quieres contar algo y te arrepientes, que quieres decir algo y dices tú, ¿para qué lo digo? No me van a creer, si mi mamá no lo vio y mi hermana menos, porque apenas iba llegando. Entonces, yo me sentía, pues, hasta un punto insegura de, de contarlo. Y a la vez nerviosa, porque, dije yo, pues, ¿por qué no me llevó? O sea, ¿qué, qué fue lo que impidió que esa cosa, porque estaba a punto yo de subir? O sea, a punto. Yo creo que si, si, no sé, que me verían, o a lo mejor vieron que me resistía mucho, han dicho, con esta chamaca voy a batallar mucho, si quiero procrear aquí, lo primero que Oye, Elizabeth, y no has pensado que a lo mejor sí te subieron y te regresaron. Puede ser. A lo mejor tengo hijos por ahí verdes y no me doy cuenta. O que te hayan puesto, o dicen que ponen chip y toda la cosa, a lo mejor hasta tres. ¿No te han pasado cosas raras? Esto ya me puse mano. Pues, bueno, sí me han pasado cosas raras, pero no de ovni. Me han pasado cosas, de cosas que he visto, que no son, que no lo puedes creer, o sea, cosas. Pero, ¿cómo qué? En la casa que yo vivía, como huellas, huellas en el piso, de gente que no, o sea, que ni ha pisado, como, haz de cuenta cuando tú pisas algo que está grasoso, como cuando te pones crema en las plantas de los pies y pisas, y así. En mi casa aparecían esas plantas de los pies, así, o sea, de la entrada de la casa hacia adentro. Y empecé a ver cosas, por ejemplo, una cabellera enterrada, que, este, cavaron ahí porque iban a hacer una columna para hacer una placa, y el señor hizo un agujero para poner las zapatas, para poner las vigas, lo que es el castillo, y encontró, encontró un, la peluca, no era peluca, era una cabeza, era lo que queda, o sea, de esto para aquí, para arriba. O sea, él metió un asadón. Todo el cuero cabelludo, pero... Sí, 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 sí. Pero de humano, o sea, no era una peluca, era de humano. No, era de humano, entonces esas huellas se pintaban en mi casa, y yo echaba jabón, echaba cloralex, echaba pino, y, bueno, ya no hallaba ni con qué barra, y las huellas continuaban hacia adentro, hacia adentro de mi casa, y esas casas donde yo vivía, que son casas de sillar, de esas de sillares, es un cuadro enorme, no se compara a lo que es el bloque, para nada, es un cuadrote enorme. El señor ya se andaba quedando enterrado ahí en el pozo que hizo porque se le vino uno encima, si no es porque yo le acarreo un palo para sostener el sillar, ahí se hubiera quedado el pobre una pierna atorada porque me dijo, señora, señora, se me está viniendo el sillar, y ahí vengo yo con un palo, entonces lo atoramos entre el sillar y la orillita del piso, y por un ladito, por un ladito se salió, dijo, señora, aquí hay algo enterrado, dijo, aquí hay algo enterrado, digo, ¿por qué dice usted eso? Dijo, porque acabo de sentir yo con el pico, una cosa dura, algo que está ahí enterrado, dije, no, 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 no me le escarbe más, no me le escarbe, dijo, señora, aquí hay dinero, hay algo enterrado, y empezó a hacerle así. La dijiste, entonces sí escárbele. No, pero a mí me daba miedo, porque dicen que todo lo que está enterrado, lo que es el, lo que despide la moneda y el dinero es tóxico, entonces a mí me daba miedo, porque dice que se oía como una castaña, es como un baúl de fierro, entonces le dije, no, 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 ya échale la mezcla, y lo que, y lo dijo, no, 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 me dije, me dije, pues no le hizo así, con una cosa negra que usan ellos con un pico, y les tiró así, sacó un pelucón, pero me acordé de todo lo que dice el pelucón, sacó un pelucón, enorme, enorme, canoso, así, entonces, dijo, dijo el señor, para mí que hay un muertito aquí enterrado, y le dije yo, sí, ¿sabes por qué? Porque toda la evolución en el centro de Monterrey era puro monte, y las gentes que se morían las enterraban en su propia casa, ahí debe estar un muertito, mejor tápele, mete la peluca para adentro, y tápele, porque yo no quiero, después que van a, me van a cargar a mí el muerto, que van a decir que yo enterré a alguien ahí, me da miedo, entonces me dice el señor, no, está bien señora, está bien, está bien, entonces, pero usted se la pierde, que es el dinerito, y empieza así como que a llamarle la atención, usted olvídese del dinerito, écheme la mezcla ahí, y haga el castillo. Y no se lleva el pelucón, el señor, no vaya a salir. No, 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 no. No, pues ya a lo mejor ya hasta lo traía puesto, porque estaba pelón, ya me lo andaba luciendo, entonces, entonces le dije no, tápele, tápele, no me le descubra, y ya le echó la mezcla, me fijé yo que le echara la carretilla, le empezó a empinar, y empezó a caer toda la mezcla con todo el cascajo que le ponen, y empezó a aplanarlo, y ya, ya puso lo que es, el castillo viene siendo un armazón así de fierro, que es para que se sostenga la columna. Bueno, pues ya quedó así, pero desde entonces veo unas cosas, y las sigo viendo, aquí en Apodaca, en el cerro del Topo Chico, y en el cerro de las mitras, y en el cerro de la silla, se siguen viendo luces, pero a lo lejos, o sea, unas luces rojas que se prenden y se apagan. Yo no creo que sean antenas, porque la única antena que hay, la conozco, y es una, y se ven varios focos rojos que prenden y apagan, y en el Topo Chico también, se ven varios focos que se prenden y se apagan, y normalmente, pues lógico que son focos, es en la noche, pero sí, sí me han pasado muchas cosas, y muchas cosas de a partir de eso, y ahorita que me dices del chip, no ve, me voy a revisar, no voy a hacer que traiga uno puesto. Pues fíjate una checadita, capaz que ahí traes tu buen teléfono. Imagínate, están viendo mis conversaciones, no, 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 no. Oye, Elizabeth, bueno, y regresando a cuando recogieron a tu hermana, la recogen, ¿llegó? Ah, sí. ¿Ya estaba ahí o llegó a ti? No, no, este, llegamos nosotros y ya estaba parada con su maleta ahí, su maletita ahí, este, en el piso, dice, bueno, yo ya me iba a encarrargar a cruzarme el terreno porque no llegaban, entonces yo le dije, ahorita te cuento, ahorita no puedo porque pues vamos caminando en lo oscuro, y no, este, no había ni luna ni nada, estaba oscuro, en lo que podíamos. ¿Y no te daba terror regresar otra vez? Sí, sí, exactamente, sí me daba terror porque dije, donde esa cosa regrese, y me diga, entonces yo tenía mucho miedo, entonces lo que hicimos, nos veíamos ridículas, pero bueno, mi hermana con la maleta parecía que la andaba siguiendo a la policía, corre y corre con su maleta, y yo y mi mamá de la mano, como niñas huérfanas, corre y corre todo el terreno baldío, así nos regresamos, por el, mi mamá, pues no, no creía, pero con lo que yo le dije, le alcancé a decir nada más, en ese tramo, le dije, vámonos, córrele, y mi hermana con su maleta llegó sin llantas casi, le dije, pobre maleta, pero pues, era un miedo tremendo. ¿Ya no vieron, o tú ya no viste nada extraño? No, ya de regreso nada, ni nublazón, ni ganave, ni a lo lejos, ni a lo cerca, ni nada, Monterrey, yo, yo, mis papás viven cerca de la Huasteca, en la Huasteca, ahí está cinco minutos, diez minutos caminando hasta la Huasteca, entonces en la Huasteca es un lugar donde también se han visto muchos ovnis, ahí en la casa del doctor pequeño, que es claustrada en uno de los cerros, que ahí la fabricó, la hizo el doctor ese, que dicen que después se mató, o se volvió loco, no sé qué, entonces dicen que ahí se apresta, porque es un lugar muy solo, mucho cerro, muy este, pues sí, es un lugar inhóspito, ¿verdad? Claro. Entonces, este, pero sí me han tocado ver muchas luces, así, de lo lejos, pero de cerca, eso fue impresionante para mí, fue una cosa que, que no puedo olvidar, y cada vez que hablo de eso, me siento, no sé, me da, me siento un escalofrío muy feo, muy feo. Y seguiste pasando por ahí, obviamente. Sí, pero ya se empezó a poblar, ya empezó como que a ver postes de luz, ya como que ya empezó a ver, empezaron a quitar los chaparrones que había ahí de matas y hierbas, y eso como que hacía más oscuro el lugar, más tenebroso, entonces ya, como que ya tenía uno más seguridad en cruzar, pero antes no, antes eran árboles secos y chaparrones y hierbas, ¿te has de cuenta que entrabas a la selva de la candona en chiquito? Pues sí. Pues sí, o sea, te daba, te daba miedo. Y no, eso fue lo que me pasó. ¿Otra cosa? O sea, un fantasma, un... Bueno, no, fantasma, bueno, a mí me pasó, hablando de fantasmas, a mí me pasó de una viejecita, eso sí lo vi yo con mis propios ojos. En mi casa tiene un porche grande, entonces, en tiempo de calor, como era una colonia que apenas se estaba fundando, entonces la gente en calor nos dormíamos en el porche y poníamos cobijas y nos dormíamos ahí, chamacos y todo. Este, había, había una leyenda, una, una, unas pláticas de que pasaba una señora como a las 3 de la mañana por toda la calle, a las 3 de la mañana, una viejecita. Y claro que yo nunca creí, dije, ¿cuál es viejecita a esa hora? ¿Qué va a ser una viejecita a las 3 de la mañana? Pues, no, no es cierto. Oye, pues no, que sí voy viendo, me levanté yo porque había zancudos y era una rascadera que te pasabas rascándote sentada, parada, como, como pudiera rascarte en una, en una de esas sentadas que me di, que voy viendo una señora con un chal tapada y una, decían que esa señora pasaba a las 3 de la mañana con un quinqué, el quinqué viene siendo una cosa como de lata con, con, con petróleo y una pequeña mechita prendido. Ah, como se alumbraban antes. Sí, exactamente. Entonces yo dije, no, no, no es cierto. Pues sí, yo vi a esa señora, pero no iba pisando el piso. Creo que ya estaba parada. O sea, caminando, no, caminando todo lo que es la avenida, pero no tocaba el piso. O sea, eso es lo que a mí me impresionó. La señora se le veían las nahuas largas, pero no, no se le veían los pies, ni le tocaba el piso. No tocaba, o sea, y el quinqué y esa vez hacía mucho aire, me acuerdo yo, porque ahí en la huasteca es, hace como, como si fue un recoveco así, o sea, ahí el aire rebota, así en la huasteca. Pues no me hace creer que el quinqué jamás se le apagó. Ese quinqué nada más le soplas tantito a la, a la mechita, es como una veladora. Le soplas y se te apaga. La señora jamás, en el aeronazo a todo lo que daba, sus nahuas se le volaban, y las, la, el abelito, la mechita, jamás se le apagó. Jamás se apagó. Exactamente. Y te volvió a ver, o ni cuenta. No, 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 ella iba caminando, viendo, iba caminando, o sea, toda la avenida, volteando así, o sea, directo donde iba, y yo estaba en un lado, en lo que es el porche de mi casa, y ahí fue donde yo la vi, que iba cruzando toda esa avenida, pero flotando, iba flotando completamente. ¿Tienes miedo o qué? Sí, en ese, en ese entonces, yo ya me olvidé de los piquetes de sacudo, y desperté a mi mamá y a mi papá, estaban ahí. La vieja, la vieja, pues se iba a decir, pero ¿cuál vieja? Y decía, mis papás se levantaron, porque, pues, dijeron, ¿cuál vieja? Yo por decir, yo chamaca, vean, sin faltar el respeto a la señora, ¿verdad? La vieja, la vieja. Y dice mi papá, pues, ¿cuál vieja está soñando? No, sí pasó una señora, y traía su quinqué, como decían aquí en el barrio, las pocas casas que había que la habían visto, o sea, no éramos los únicos, yo la única que lo había visto, y había gente que había visto a la misma señora, que pasaba por esa avenida, con ese quinqué y con esas nahuas largas. Entonces, fue cuando mi mamá dijo, no me digas que viste a la señora esa que habla, sí, sí la vi, y, y, pues, no, no calculaba yo la hora, pero, pues, yo me imagino yo que eran, eran la madrugada, porque en esos tiempos nos acostábamos tarde, porque como hacía mucho calor, entonces ya agarramos ahí lo que es el porche, y ahí nos, nos acostábamos todos, en ese entonces, estaba muy segura la colonia, pero sí, es, esa es otra de las experiencias que, visuales que, que a mí me tocó ver de esa señora, y este. Pero, pero, si has aguantado mucho, ¿no? Porque, porque, porque es como mucho susto, fuerte. Sí, fuerte, y, y fíjate, y hay otra cosa importante, pero eso, yo no sé, a lo lo traigo de herencia, porque mi mamá, ella quedó huérfana a los cinco años, no tiene papá ni mamá, y ella dice, ella es de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, que este, está colindando aquí por, en Monterrey, entonces ella quedó huérfanita, y ella dice que cruzaba el río Ramos para ir, la escuela estaba de aquel lado, entonces ella tenía que caminar unos, de esos que le llaman sembradíos, y luego estaba el río Ramos, y ella de aquel lado a la escuela, entonces iba con su hermanita a la escuela, con sus libros, entonces, se creció el río Ramos, pero fíjate que, en ese entonces, me platica mi mamá, que había un palo grueso, que, que estaba dividido así, o sea, que cruzaba de lado a lado para que los niños pasaran para aquel lado, era malo, exactamente, entonces su hermanita alcanzó a pasar, entonces dice que ella se quedó pensando, dice, que se quedó pensando, ella estaba como, sería como en quinto año, que se quedó pensando, en eso dice que oye, como un rebolijo así de, así como cuando se vienen las aguas crecidas, pues no, dice que, antes de que se viniera eso, dice que de aquel lado vio a su mamá, había una huehuete que estaba de aquel lado del río, que su mamá ya había fallecido, dice que la vio su mamá con su pelo largo y una bata, y que le hacía así, con el dedo, pero ella no, como niña, que no pasara exactamente, que le hacía así, entonces ella nomás se le quedó viendo, y yo creo que en lo que le entretuvo, se vino, venían caballos, carretas, entre el agua de, de, del río Ramos, carretas, palos de, este, de árboles, maleza, vacas, que yo creo que atravesaron en ese momento, o, o de los poblados que estaban más arriba, y se vino, se vino trayendo todo, y el río, dice que ella se hizo para atrás, empezó a hacerse para atrás, para atrás, para atrás, y en lo que se hizo para atrás, dice que le llegó casi, dos o tres centímetros de los pies, el río, que venía revuelto, con todo, pero que si no ha sido por ese mensaje, que le dicen, no, pero ella nomás veía el dedo que le decían, no, y la hermanita se quedó de aquel lado, mientras ella de este otro lado, y no pasó por eso, no pasó por eso, porque le advirtieron que si cruzaba, se le iba a llevar el río Ramos con Toy, o Toy Palo, y todo lo que estaba ahí para cruzar, y en sí se llevó todo, eh, no dejó. Y la hermanita también se salvó. Ella se salvó porque cruzó primero, allá estaba de aquel lado, y mi mamá se quedó de este lado, así, así pasó, eso me lo contó mi mamá, eso no lo viví yo, pero te digo que sí, sí, esos detalles que me han pasado, sí son muy, están medios, medio raros. Oye, ya después tu mamá te creyó lo del ovnio, o nunca se creó. Bueno, bueno, es fecha, es fecha que me dice que no, porque ella no lo vio. O sea, no es que dure de... Ella no, o sea, no vio un cambio en el tiempo, ella, ella iba caminando normal, ¿no? Exactamente, o sea, ella, ella pensó como que se, como que esa cosa, y encapsuló a mi mamá en tiempo y en, y en movimiento, porque, y a mí, a mí sí me dejó sin moverme, eso sí, pero yo vi, o sea, yo, yo observé, ¿por qué a mí me dejaron verlos? No sé. Nada más me querían llevar a mí porque estaba más joven, mi mamá un poco más, no estaba tan grande, ¿verdad? Pero estaba un poco más grande, eso es lo que yo no me explico, ¿por qué a mí me dejaron que los viera y por qué no me llevaron? Porque a lo mejor vieron que me resistí, pensaron que no iban a poder, no sé, no sé, porque dicen que ellos hablan con la mente, o sea, que ellos se comunican con la mente, pero que tienen poderes, eso, eso que llaman que los platillos los mantienen estáticos, ¿cómo le llaman eso, Yiyi? Que es el, ¿cómo le llaman? Un nombre muy raro, que es, que es un, una cosa que los mantiene en un solo espacio, sin moverse y sin hacer ruido, no me acuerdo de qué palabra no usa, pero este, sí, o sea, de que lo vi, eso sí te lo puedo asegurar, que sí lo vi. ¿Te gustaría volver a ver otro o ya no? No, ya no, porque ahora sí me llevan, a lo mejor no para ser marcianos, a lo mejor para cuidarlos, ¿quién sabe? ¿De nada? Pues sí, pues olvídate. Pero, pero sí lo has llegado a pensar, ¿cómo crees reaccionar si ves a otro de igualito? Pues a lo mejor, a lo mejor no sentiría tanto miedo, pero, pero sí, sí me daría miedo si, porque dicen que hay mucha gente que ha desaparecido, o sea, eso sí está documentado en, en muchas ciudades de Estados Unidos, que gente, no porque los mataron y porque los secuestraron o que, que sí han desaparecido, que se los han llevado, pero no sé con qué motivo, con qué uso o por qué, no sé, pero sí han desaparecido muchas gentes, y principalmente gente joven y niños, han desaparecido, y lugares donde han, en Estados Unidos hay muchos avistamientos de eso, ¿verdad? No sé, este, Jaime Maussan y a veces lo acusaron de loco y de todo, periodista que era, pero ese es periodista, ¿verdad? Y salía en un noticiero, pero lo han acusado así de que loco y de que, que tiene las fotos chopeadas. Mientras no te pasen a ti las cosas, la gente es difícil que te pueda creer, ¿no? Es normal. Sí, se te toman. Si a ti alguien te hubiera contado esa historia, a lo mejor decías, ay, de que está hablando ta pícara sonadora, ¿no? Sí. Pero tú lo viste, tú sabes que no fue un sueño ni que fue tu imaginación, tú lo viste, tú lo viste. Sí, yo lo vi. Yo lo vi, entonces, es una cosa impresionante que, que existen otros mundos que, que dicen que en el Popo han visto muchos ovnis ahí, sobre el Popo, y yo no, yo no entiendo cómo, porque si está la lava, está caliente, ¿cómo puede entrar? O sea, cómo, o qué energía necesitan del Popocatépetl para poder ellos abastecerse de alguna energía de las naves, no sé para qué usen, pero de que se han visto y documentado en videos, sí se ha visto, ¿eh? En el Popocatépetl. Claro. Entonces, a lo lejos. Qué historia tan más terrorífica, porque debe ser súper, súper feo toparte con algo así, más que no te puedas ni mover, ¿no? Pero afortunadamente, pues, estás aquí, no sabemos si sí te llevaron, no te llevaron, este. No sabemos, a lo mejor nada más. Tú crees que no, pero pues, quién sabe. A lo mejor nada más me utilizaron y a lo mejor andan por ahí unos hijitos volando en las naves y no los conozco, no sé, ni si tengan apellido o nombre, no sé. Pero de que, de que yo, de que pasó eso, sí pasó. Sí pasó. Así es que yo, toda la gente, mande. Dile a la gente qué le recomiendas. Pues yo le recomiendo que no se pongan nerviosos y llegan a ver una cosa de esas, que es difícil, porque si tú estás viendo algo que no conoces y que no sabes qué van a actuar en tu persona, pues lógico, te da miedo, ¿verdad? Porque fue lo que me dio a mí. Pero, pero yo digo que, que así como dice Maussan, que hay, 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 hay este, extraterrestres buenos y hay extraterrestres malos. O sea, a lo mejor pueden estudiar órganos de los seres humanos o, no sé, ¿verdad? Y hay buenos que, a lo mejor hasta pueden curar gente, no sé. Pero, que no se pongan nerviosos, que tomar fotografía, pues es imposible. Si te pueden dominar en el cuerpo, pues, ¿cómo vas a tomar una fotografía? ¿Quién se va a acordar de sacar un celular o nadie? No, y si quieren, y si quieren dominar también tu equipo, lo van a hacer, te lo van a bloquear y no va a servir. Entonces, es muy difícil por todo lo que dicen y por todas las experiencias que han contado, ¿no? Exactamente. Te quiero mandar muchos besitos y muchas gracias por contarnos esta historia, Elizabeth. Gracias, te quiero mucho. Gracias, igual. Qué bueno que estás bien. Mira, a pesar de la experiencia, que te sirva de algo, pero estás bien, es lo importante. Es lo importante. Luego te digo si traigo chip o no, ¿eh? Sí, nos lo enseñas. Bueno. Cuídate mucho, mi Elizabeth, y muchas gracias. Bye. Bye, bye. 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 Oigan, pues esta fue la experiencia de Elizabeth Garza. Ustedes dirán, este, qué miedo, hermanitas, que te anden pasando este tipo de cosas. Díganme nada más, qué horror. Pero bueno, todo puede pasar. Ustedes hagan sus comentarios, digan lo que creen, lo que piensan sobre esta historia, sobre estas historias que además nos contó también de fantasmas y demás. Y por favor, dejen sus comentarios, suscríbanse, denos like, activen la campanita si no la han activado y escriban en Twitter, Facebook, en Instagram, ya saben, el hashtag, productora69, ¿ok? O el hashtag, me quedé en shock también. Muchísimas gracias, les mando besitos. Soy Jorge Carvajal y los espero otro día aquí en Productora 69. Gracias, bye, bye, bonita noche, bonito día o bonita tarde según donde estén. Bye, bye.